Si se descontan los muros De ti Y han salido humedades De rivalos ¡Yeah! Tampé las normas y quiebra la ley Bebe en la calle, emborrachate De divillas, maligadas en tu corazón Cuántate fuerte Pero No pares De oírlo en el corazón 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 Si te señalan por no ser igual Por ser el raro y tus pintas de antisocial Pintar pincheras en clave del sol Sube el volumen ¡Ey amor! No pares De oírlo en el corazón No pares Todo te lo mejor No pares Tú leyes al rock and roll No pares De oírlo en el corazón Y hacer el amor ¡Yeah! Somos hijos de la noche Somos hijos de la noche Somos los malditos Príncipes Príncipes del vuelo negro Los que viven En el reino De la oscuridad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!